Música Para acompañar estos camarones voy a estar utilizando también unas papitas cremosas, estas son las que compré, vienen de tres colores, roja, amarilla y morada, la morada es la que más me gusta. Preparar papas a la provenzal es muy fácil, simplemente agregamos un poco de aceite de oliva, condimentamos con sal y pimienta y un poquito de ajo y utilizamos la hierba de su preferencia, puede ser el romero, el tomillo, orégano si desean, ahí se le da una movidita y se llevan a hornear. Estos son los camarones que yo voy a utilizar. La cebolla la puedes picar a mano, bien menudito o si no utilizar un procesador. Yo utilizo el procesador porque me gusta que la cebolla no se sienta en el guiso de los camarones. Hola queridos seguidores de mi canal en YouTube, en este video yo voy a estar preparando un delicioso guiso que son los camarones entomatados. Los ingredientes que vamos a utilizar para este guiso son camarones, estoy utilizando como les dije aproximadamente 900 gramos, puede rendir perfectamente para 4 o 6 personas dependiendo cuantos camarones quieran ustedes poder en cada plato. Aquí hay mas o menos como unos 32 camaroncitos, me gusta utilizar estos, en esta ocasión fueron los camarones blancos. También había con cabecita y sus antenas pero a mi no me gusta utilizar esos, así que eso ya el camarón, el que ustedes tengan y el que a ustedes les guste. Bueno, tenemos aquí los camarones, aquí tengo 3 tomates medianos que los he pasado por la picadora. Ya yo avance temprano, van a ver ahí en la introducción del video, donde estoy picando la cebolla, ya hice mi arroz y también hice unas papitas a la provenzal. Bueno, tenemos aquí 3 tomates que ustedes lo pueden rayar, lo pueden picar bien menudito o si no hacerlo como yo en este caso en el procesador. También tengo aquí una cebolla morada grande que está picada en la picadora. A veces me gusta hacerla ahí porque no me gusta que en el guiso se vean los trocitos de cebolla, pero eso es, a veces eso no se puede evitar, ¿no? Bueno, una cebolla grande picada en cuadritos. Tenemos aquí, como siempre, yo utilizo el culanto y el perejil mezclado. Uno aporta mucho sabor y el otro ayuda bastante en la salud. Tenemos por este lado, ajos en pasta. El ají panca también en pasta. Este ají panca dice hard pepper, o sea que es un poquito picante. Bueno, aquí tenemos pasta de ají amarillo. Sin picante. Este, a mí me gusta hacer este guiso de camarones, camarones automatados, que tenga un toque de picante. Bueno, voy a utilizar en esta ocasión un poquito de vino. Siempre lo hago con vino blanco, pero en esta ocasión no tengo. Si no tienes vino, no te preocupes. Hazlo simplemente sin el vino y te va a quedar un guiso muy delicioso. Vamos a utilizar también aceite, el de su preferencia. Un poquito de agua, o si tienes caldo de pescado, puedes utilizarlo para darle más sabor a esta preparación. Una pizca de comino, media cucharadita de pimienta y una cucharadita de sal o al gusto. Bueno, vamos a comenzar con la preparación. Este es delicioso. Ya el arroz está listo. Ustedes saben que yo uso el arroz casmín, miren, ve. Y le doy la movidita ya cuando casi está la comida, para que no se enfríe. Acaba de estar el arroz, ya le apague la llama del fuego. A mí me gusta utilizar este, estos camarones. Ya vienen limpios. Yo los hago con la cáscara, porque la cáscara aporta bastante sabor al guiso. En la tienda también había, no sé si les dije que en la tienda había los camarones con sus antenitas, con su cabeza. Esos camarones a mí no me gustan hacerlo, pero usted utilice el camarón que más le guste. Esta es mi sartén que compré, el último juego de Ed Klatt. Para utilizarlo tenemos que calentarlo muy bien. Bien, una vez que ya está caliente, siempre tenemos que agregarle un poco de aceite. Me gustan porque hasta ahorita he notado que no se le pegan las cosas. Ya calentó, agregamos el poco de aceite. Agregamos aquí la cebolla. La vamos a freír hasta que cambie un poquito de color. Ya que cambió de color, vamos a agregarle el ajo. Al gusto de cada uno. Yo estoy utilizando pasta de ajo. Vamos a agregar en este momento también, dos cucharadas, dos buenas cucharadas de pasta de aji amarillo. La pasta de aji panca es muy importante. Ahí para que tenga color la preparación, dos cucharadas. Acá sí voy a poner mi dedito porque que no se desperdicie nada. Mezclamos. En lo que se va friendo esto, podemos aprovechar de agregarle la media cucharadita de pimienta, o si no al gusto. También sal. Una cucharadita de sal. Una pizca de comino. Y seguimos duriendo un par de minutos. Ahora vamos a agregarle el tomate. Mezcla bien y fríe por unos tres minutos, más o menos, para que el tomate tome sabor. Mientras va friendo el aderezo, compruébale el sabor, si tiene buen punto de sal, si le hace falta un poquito más de pimienta o de comino. Es el momento de agregárselo. Le falta un poquito de sal. Bueno, ahora agregamos los camarones. Mezcla para que todo se coja el sabor del guiso. En este momento, vamos a agregarle un poquito de vino. Si no tienes vino, no hay problema. Me gusta el vino porque le da muy buen sabor, pero si no hay, no te hagas problema. Sin vino queda muy bien también. Y para que tenga jugo, se puede agregar caldito. No tengo caldito, voy a agregarle un poquito de agua. Ya. Como les digo, se cocinan de tres a cinco minutos. Mezcla bien. Voy a tapar y dejar un par de minutos y mezclarlos otra vez. Que pasen unos tres minutos más para darle sabor con el culantro picado. Bueno, se completaron los cinco minutos de los camarones. Miren, ve que bien se ve. Ahora vamos a agregarle. Vamos a agregarle aquí lo que le da el saborcito también, el culantro y el perejil picadito. Apagamos. Y servimos. Bueno, en lo que uno sirve el arrocito, como da las papas, también pasa un tiempito, ¿no? Ya lo probé y está delicioso. Pero no salió picante. Bueno. Ok. En esta olla sí que me sale el arroz. Perfecto. No se pega abajo. Ni nada. Miren, ve. Hoy toca tecito de jamaica con canela y cáscara de naranja. Una jamaica muy buena para bajar la presión y el azúcar. Sin dulce. Así tal cual. Bueno pues, queridos seguidores, ya yo me despido. Aquí les dejo con los platos servidos. Espero que alguna vez hayan preparado estos deliciosos camarones. Porque tengo otros videos aquí subidos a mi canal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.